Ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo al precandidato a el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica Roque de la Fuente, mejor conocido en Estados Unidos como Rocky Señor candidato, agradezco mucho el que nos tome la llamada El gusto es mío, Eduardo Preguntándonos, ¿qué hace en tierras mexicanas un candidato de Estados Unidos de Norteamérica? Pero mira, ya me estás... Primero mi madre es de Monterrey Mi madre fue la número 7 de 15, tengo 54 primos hermanos en Monterrey De los cuales están repartidos por toda la República Mexicana ¿Y tu padre? ¿De dónde es? Mi padre es de Tito, en Veracruz Ah, entonces eres mexicano por padre y madre Exactamente ¿Y cómo es que eres norteamericano? Porque en aquel entonces mis padres vivían, cuando nació mi hermana Mi hermana fue mayor que yo, nació en Monterrey ¿Tú naces en Estados Unidos de Norteamérica? Yo nací en San Diego En San Diego, California Entonces eres nacido... Soy americano por nacimiento Y esto te daría, obviamente, el derecho por nacimiento de acceder a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Se requieren tres requisitos Uno, haber nacido en Estados Unidos Dos, ser mayor de 35 años, que creo que es obvio Y tercero, haber vivido un mínimo de 14 años a lo largo de tu vida en Estados Unidos En tu larga historia, has hecho fortuna, dinero en Estados Unidos de Norteamérica Vemos en tu perfil que tu padre te deja una plataforma suficiente para poder consolidar un imperio ahí en Estados Unidos Dos, pocos recursos, sin lugar a dudas, tiene recursos para poder llevar esta batalla Hemos visto también que no es la primera vez que te enfrentas al sistema norteamericano ¿Qué te produce y qué te lleva a tomar esta decisión de buscar precisamente la candidatura de los demócratas Para acceder a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, fue muy sencillo Como aproximadamente el 15 de septiembre El señor Trump Que yo lo considero muy similar a como dice el preámbulo Yo lo considero el señor igual de Tiene el potencial de causar más problemas que lo que causó Hitler En la Segunda Guerra Mundial o en Alemania Nadie pensaba que Hitler iba a ser electo Pero él desgraciadamente fue electo y el resto es historia Y la humanidad tuvo que vivir los problemas que ese señor Hitler causó al mundo Incluyendo, destruyendo cosas humanas que no se pueden reemplazar Ahora, yo veo que el señor Trump nos insulta a todos los latinos A todos los hispanos, a todos los mexicanos, a todas las mujeres, a todos los niños Y a todo el mundo también, ¿no? Correcto, bueno, esto fue un poquito después Primero, primero nos atacó a nosotros Y como le funcionó, siguió atacando a más gente Ahora, no hubo un latino No importa si fuera, o un hispano No importa si fuera el rey de España No importa si fuera el presidente de España No importa si fuera el presidente de Argentina Que en ese momento no era Macri No importa que fuera cualquier presidente de Bolivia No hubo una persona, ni el líder que tenemos aquí en México Ok, que se pusiera a decirle Trump, ¿quién eres tú para insultarnos? O sea, ¿quién eres tú para decirnos lo que en realidad son absurdos de absurdos? Ahora, si hubo alguien que nos defendió Sí Fue un murmuro Porque nadie lo escuchó No se sintió Todo el mundo, no se sintió ¿Tú crees que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo? ¿De qué estás hecho? Bueno, yo espero un poquito de materia gris Es lo mínimo que esperamos, ¿no? Un poquito de materia gris Dicen que también el sentido común es el menos común de los sentidos ¿Tú te aprecias de tener sentido común? Es gracias a mi padre, mi linda madre Me dieron bastante eso ¿Cuáles son los principales motivos que te llevarían para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, primero ¿Con qué te enfrentas? Me enfrento con un sistema político que es corrupto Un sistema político que solo El sistema americano funciona en el 96% de todos los sistemas Donde está corrupto es exactamente en la parte más alta Hay demasiados intereses y demasiados intereses creados Entonces, ahorita nadie se esperaba que yo pusiera mi nombre y mi reputación y mi astucia En el ruedo Porque técnicamente esperaban que esto lo ganara Hillary Y que no tuviera oposición Nunca se esperaban que yo entrara Yo no pensaba entrar Si hubiera una persona como Benito Juárez Como Miguel Hidalgo de Costilla Hubiera una persona a nivel mundial como Gandhi O una persona como Mandela O, en el nivel de Estados Unidos, Martin Luther King Ronald Reagan, John Kennedy Yo me quedo en mi casita, tranquilito Con mi vida privada Sin que nadie sepa que existo Y protejo a mi familia Y protejo a mis cinco hijos Pero cuando yo veo que esta persona tiene la posibilidad Y una gran posibilidad de poder llegar ¿Y por qué puede llegar? Porque la gente está tan harta de las mentiras de los demócratas Tan harta de las mentiras de los republicanos Que le quieren dar oportunidad a un hombre de negocios Le quieren dar oportunidad a un hombre de negocios A ver si de pura casualidad corrige el problema que existe ¿Cuál viene siendo la deuda de Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad? La real o la irreal Vamos a hablar de la real La real que todo el mundo sabe son 19 trillones de dólares ¿Trillones de dólares? Una locura Yo creo que si estuviéramos en esa situación Nos hubiéramos suicidado Déjame aclarar Porque aquí hay un problema de logística Sí Ok En México un billón es un millón de billones Un millón de millones En Estados Unidos un billón son mil millones de millones O sea tres mil millones de millones No, 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 discúlpame Ajá El billón americano tiene tres ceros menos que el billón mexicano Ajá El trillón mexicano El trillón americano Sí Es el equivalente al billón mexicano Sí Si en el caso de México como se utiliza el sistema decimal Son, el millón son seis ceros Es un millón de millones en el caso de los americanos O sea, si tú tienes 12 ceros Ajá Aquí se llama billón Claro En Estados Unidos se llama trillón Sí, en ese sentido Oye Ahora, la deuda ahorita son 19 trillones de dólares Sí, una cantidad que para Que es una deuda que es aproximadamente 100 mil dólares por persona viva Claro En Estados Unidos Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Roque de la Fuente Nos queda un minutito Y yo te diría, escuché que dijiste América Hay que unir a América para los americanos Y no permitir un muro de Berlín ¿A qué te refieres con eso? Si vemos la parte histórica La muralla china no funcionó Era tan débil como el eslabón más débil En Alemania tampoco el muro de... En Alemania tampoco funcionó ¿Y tú pretendes regresar a Simón Bolívar, América para los americanos? ¿Una unidad? Claro que sí Mira, tenemos Estados Unidos mexicanos Quiero regresar la palabra unidos Estados Unidos de América Y tenemos Estados Unidos mexicanos ¿Qué podemos hacer desde este país Como para sumarnos a lo que estás haciendo? Sencillo Vayan a mi página Rocky R-O-C-K-Y 2016.com O roque 2016.com Y únase a la fuerza Únase a la conversación Únase a Facebook Y todos tenemos familiares en todo el mundo Que a su vez tienen amigos O familiares O conocidos en Estados Unidos Y que pueden apoyar Muy bien Roque De la Fuente Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada